Música Dame un besito amor mio, quiero sentir tu calor Dame un besito amor mio, quiero sentir tu calor Quisiera meterme en todo cuando hacemos el amor Quisiera meterme en todo cuando hacemos el amor Abraza el abrazo de él, amorcito de mi vida Abrazame, abrazame, amorcito de mi vida Yo quiero que sepa mi alma que tu eres mi preferida Yo quiero que sepa mi alma que tu eres mi preferida Dame un besito mami Música Dame un besito amor mio, quiero sentir tu calor Dame un besito amor mio, quiero sentir tu calor Quisiera meterme en todo cuando hacemos el amor Quisiera meterme en todo cuando hacemos el amor Abrazame, abrazame, amorcito de mi vida Abrazame, abrazame, amorcito de mi vida Yo quiero que sepa mi alma que tu eres mi preferida Yo quiero que sepa mi alma que por ti haría la vida Música Siga gozando Orlando Y los héroes del amor Saludando Desde el ciruelo Oaxaca a su tierra natal Para nuestra gran amiga Alba Palacios Hasta la unión americana Esto va desde el ciruelo Oaxaca Para ti mi gran amiga Alba Palacios Muchas gracias Por invitarnos para amenizar esta Ven a ver la fiesta Suéltala Música Y para que goce Música La familia Palacios Música Mira como goza Yanet Palacios Hombre Ese más viviendo Yanet Música Y así se goza La comunidad gay En el ciruelo Oaxaca Música 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 ¡Gracias!